Cantando con tu recuerdo Florece mi corazón Cantando con tu recuerdo Florece mi corazón La brisa mañanera como yo te besa Te besan las espigas como yo, mi amor Cuando no vienen tus besos hacia los míos La palma toda se llena de soledad Por eso quisiera mi dulce amada Besarme contigo junto al palmar Cuando no vienen tus besos hacia los míos El agua toda se queda sin tu querer Por eso quisiera mi dulce amada Besarme contigo junto al jagüey Tienes la ternura para mi canción Por eso más te quiero yo Tienes la ternura para mi canción Por eso más te quiero yo Cantando con tu recuerdo Florece mi corazón Cantando con tu recuerdo Florece mi corazón La brisa mañanera como yo te besa Te besan las espigas como yo, mi amor Cuando no vienen tus besos hacia los míos La palma toda se llena de soledad Por eso quisiera mi dulce amada Besarme contigo junto al palmar Cuando no vienen tus besos hacia los míos El agua toda se queda sin tu querer Por eso quisiera mi dulce amada Besarme contigo junto al jagüey ko Actually La brisa mañanera como yo Ya ru Se Trae 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 Gracias.